...tenemos al maestro José Martínez y a su grupo infantil de guitarras. Si le damos un fuerte aplauso para dar un buen recibimiento... ...a todos los vecinos de aquí de la provincia de Colombia, los invitamos a que se acerque, ya va a cesar el evento... ...entonces les damos una reunión bienvenida y que tengan un bonito evento. Gracias. Aplausos 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 Aplausos